¿Para qué una comunidad de aprendizaje? Si somos docentes o estudiantes, sabemos que siempre hay en clase casos de rendimiento académico reducido o de baja participación en las actividades, y es posible que esto se haya evidenciado aún más en la adaptación rápida que fue necesaria al entorno digital. Sabemos también que profesores o estudiantes a veces nos sentimos con una carga de tareas que pueden realizarse de forma compartida, no solo por eficiencia, sino por el gusto de sentirnos involucrados y acompañados. Aprender con otros, un espacio de cooperación. Las comunidades de aprendizaje se enfocan en el desarrollo de aprendizajes significativos vinculados con la posibilidad de participar, de compartir conocimientos con otros, de sentir pertenencia, lo que naturalmente conduce a mayor implicación en las actividades, a cooperar, interactuar activamente en el desarrollo conjunto de los objetivos de aprendizaje que se han trazado y a la motivación por el alcance de los resultados propuestos. Su objetivo es la construcción de conocimiento colectivo a través del intercambio de experiencias, de la integración de los aportes de todos los miembros de la comunidad, del diálogo espontáneo, pero también orientado y de la participación permanente, cuyos resultados puedan apropiarse tomando distancia de los logros individuales. Es un ecosistema de experiencias de cooperación y aprendizaje. Los últimos tiempos nos han puesto desafíos en la manera de aprender, de enseñar, de aprender a aprender, en condiciones mediadas por la tecnología y lo que conocemos como virtualidad. Crear comunidades de aprendizaje para los entornos virtuales reconfigura las dinámicas de participación, de comunicación, de cooperación y de co-creación, además de fortalecer vínculos personales y profesionales, contribuyen a profesores y estudiantes a liberar tareas que pueden realizarse de forma compartida. ¿Cómo crear y sacar provecho a una comunidad de aprendizaje? Las circunstancias y recientes tendencias en las formas de relacionarnos nos han familiarizado quizás más de lo que creemos con los recursos, herramientas y aplicaciones que nos acercan y conectan, como redes sociales, foros, aplicaciones para trabajo colaborativo en línea. En este caso, se trata de aprovechar los saberes de profesores y estudiantes sobre el uso de estas plataformas para potenciar en primera instancia la comunicación síncrona, asíncrona o mixta, orientada hacia el aprendizaje significativo y la comunicación entre todos los miembros de la comunidad. Sumo a esto, el fortalecimiento de las habilidades blandas digitales cada vez más necesarias en el ecosistema presente y futuro. Como mediador, el profesor puede aprovechar la comunidad de aprendizaje para establecer pautas de comunicación y participación, crear actividades que requieran de la colaboración de participantes configurados en grupos pequeños o como grupo general, facilitar la referenciación del trabajo entre compañeros, poner revisiones y tutorías entre pares, valorar y comentar los trabajos de otros, crear incentivos, avanzar en retos de co-creación para mapeos colectivos, diseño de alternativas de solución a problemas, entre otros. Planteado este alentador panorama, ¿por qué no aprovechar los recursos que tenemos al alcance de nuestra mano para construir un espacio de aprendizaje colaborativo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!